A ver gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Fluky, miren ahora estamos aquí porque vamos a ver si podemos obtener la camisa de espuma porque quiero que me combine con estos zapatitos amarillos, miren, creo que hay descuento así que posiblemente lo vamos a poder conseguir miren, vamos a ir a uno de estos, sé que no me va a tocar porque eso es lo malo de ser alguien que ya lleva tiempo jugando y como Garena saca todo viejo ya ven casi todas las cosas están adquiridas, así que le damos nada más un giro, le vamos a dar aquí señores, se va a venir y no nos va a tocar a la primera ok, buenísima, entonces vamos a lo que viene, vamos a sacar la camisa de puma posiblemente nos toque, supuestamente, no sé si solo son, bueno, 39 diamantes no creo que nos vaya a tocar tan rápido pero, esta patineta no tenemos, que fíjense de que hay una polémica porque supuestamente a la gente anunciaron de que venía la parrafal también en descuento y no la pusieron, eh, así que obtenemos ya aquí a un puma y notan los zapatos pumas, que creo que esto ya los tenía yo parece o no, no son unos parecidos pero creo que no los tenía, perfecto y pues ahora ojalá nos toque la camisa, a ver, se viene el sartén que ya lo tenemos, ok, perfecto, déjeme cambio todo esto por acá selección rápida, 5 giros y ahora sí se va a venir no, no se viene 2 giros más, posiblemente se venga ahora la cabeza del tir, ah no, no salió la cabeza del tir ay, pero ¿y cuántos? solamente son unos cuantos giros en descuento, ¿no? ¿cuántos eran? 3 giros yo pensé que era para siempre ay, Karenita, siempre haciendo de las tuyas, Karenita aunque es una colaboración, eh, en la que gasta dinero pero no nos va a tocar, miren, a ver, un giro más gente, no nos va a tocar Karenita, dame ese último puma que me hace falta pucha, esa jala, papá no, creo que no nos va a tocar, miren, vamos a ser tan salados que no nos va a tocar por estar hablando mal de Garena, gente dame ese puma, Garena no ahora sí se viene, miren no, estamos salados, gente, a ver, un giro de aquí un giro, no me alcanzo ya no vamos a obtener ese puma, gente qué tristeza, gente otro puma por acá otro puma, otro giro dame un pumita y y ya se terminaron los giros, miren, aquí un giro más me alcanza para dos giros más no, un giro más y lastimosamente no, nos tocó ser puma, eh por andar hablando mal de Garena, gente no aquí en este caso viene, miren para que vean Garena sos la mejor empresa del mundo dame ese puma, por favor mmm bueno, ni modo no nos tocó miren, tan cerca y tan lejos gracias por ver, gente y y no nos tocó no eso